Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Joana y soy de Siburac, Global Institute of Technology. Estamos aquí hoy para presentaros una de nuestras masterclasses. Espero que nos podáis oír y ver bien. Si tenéis algún problemilla, me podéis inscribir por el chat, por tu webinar y yo estaré atenta a los mensajes, ¿vale? De todos modos, veo que por mi parte está funcionando bien. Hola, Francisco. Muchas gracias. Hola, Helio. De momento me dicen que se ve bien. Si tenéis algún problema, podéis también intentar salir de la sesión y volver a entrar, ¿vale? Os cuento un poquito. Mi nombre es Joana, pero estoy aquí con Félix, que es la persona que ha hecho esta masterclass para nosotros hoy. Nosotros en Figurac tenemos diferentes programas de máster, que son másteres online con una duración de un año. Somos expertos en las áreas de arquitectura, de ingeniería y tenemos diferentes programas, desde programas de estructuras, instalaciones, fuentes y también la parte de la transformación digital del sector de la construcción, que es donde entra el BIM. Tenemos dos programas de Máster de BIM Management, uno de ellos enfocado a edificios, edificación y el otro enfocado a infraestructuras, ¿vale? A túneles, carreteras, etc. Lo que hacemos es para enseñar a las personas, a todos vosotros, un poco de qué tratan nuestros másteres y cómo funcionan las clases de Figurac, pues organizamos una masterclass totalmente gratuita en vivo cada mes para nuestros programas. Y invitamos o a nuestros profesores o a profesionales de la industria, y en este caso está Félix, que nos traen temas interesantes y en este caso es un tema que sabemos que interesa mucho de cómputos métricos en BIM, para que podáis también tener este contenido que es de tanto valor. Lo que haremos es que Félix se presentará, enseguida pondremos la grabación, el vídeo de la masterclass, que siempre es mejor en este caso porque como vamos a trabajar mucho con Revi, para asegurarnos de que la conexión, de que podéis ver todo el proceso, porque muchas veces puede que se quede colgado el software, entonces para que no os perdáis nada, vamos a poner la grabación. De todos modos, tenemos aquí a Félix con nosotros, entonces al final tendremos algunos minutos para preguntas y respuestas. Si por alguna cuestión no nos diera tiempo, también Félix nos disponibilizará su correo para que le podáis escribir, así que no os preocupéis. Podéis ir escribiendo las preguntas también a lo largo de la presentación si queréis, ¿vale? Entonces, Félix, te dejo que te presentes y después pongo el vídeo, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Le damos a todos las bienvenidas y estamos realmente muy contentos de que puedan acompañarnos durante este transcurso, durante este masterclass donde vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos con BIM. Sin importar cuál sea la disciplina a la que estemos dedicados y el nivel de implementación BIM que haya en nuestra empresa u organización, siempre tendremos que extraer cómputos métricos. Por eso se vuelve algo común a todos nosotros. Durante el masterclass vamos a estar hablando precisamente de cómo optimizar esos procesos. Vamos a enfocarnos en un tipo de software que es el software de Autodesk, pero los principios son aplicables a cualquier tipo de software, que sea Ventricat, ArchiCat, sea el que ustedes utilicen. Ya en el inicio de la presentación hablo un poco de cuál es Nigger Crown, así que para no repetir esa información vamos directo a la presentación. Como estamos hablando, vamos a hablar de cómputos métricos en BIM, ¿ok? Utilizando modelos de información de edificios. Y ahora en este caso nosotros nos vamos a concentrar específicamente en cuatro, podríamos llamar así, software que nos van a ayudar. Realmente el tercero es una parte avanzada del primero, ¿ok? Vamos a hablar acerca de cómo extraer cómputos métricos utilizando la tecnología dentro de Reddit, utilizando Navisport, que es un programa de Autodex que lee muchas cantidades de archivos, distintos tipos de archivos que nos permite operar sobre diversas metodologías, diversas disciplinas. Y por último vamos a ver algo de programación. Y esto no hay que tenerle miedo, porque vamos a hablar de programación visual desde el punto de vista de Dynamo, una inversión de Autodesk en los últimos años que nos permite hacer las cosas de forma sencilla, sin necesidad de codificar. Y por último, si vamos a ver algo más avanzado, que es el Revit API, es la puerta trasera del Revit, para poder lograr soluciones específicas. Muy bien, pero antes de ir a profundidad al tema, permítanme una breve presentación. Mi nombre es Feligenzo Jorófalo, soy ingeniero civil, y me he especializado en los campos de Computer Art Design, Finit Terminal Analysis, y Build Information Model. Justo ahora, trabajo dando asesorías para implementación BIM de diversas empresas acá en Latinoamérica, Panamá, Ecuador, Argentina. Y lo que nos enfocamos es en ayudar a estas empresas a que puedan utilizar de forma optimizada el software, porque debemos reconocer que Revit no es BIM, que ArchiCAD no es BIM. BIM es un proceso, una forma de trabajar nueva, y en eso es que nos dedicamos cuando tratamos de ayudar a nuestros clientes. Muy bien, así que, sin más presentación, vamos a hablar un poco de computos métricos. Esta es una imagen que tiene ciertos derechos de autor, así que yo la he editado, y vamos a hablar un poco de ello, porque hay un error acá, pero lo he dejado a propósito acá, porque como ya decimos, no tiene derecho para poder editarlo, ¿vale? Pero cuando utilizamos los computos métricos, este ciclo lo demuestra. Utilizamos los computos métricos, que hacemos un planteamiento en 3D, ¿ok? Puede ser por un estándar IFC, o simplemente porque estamos tratando de mostrar al cliente la intención de diseño. Entonces, desde esa primera etapa, donde estamos tratando de mostrarle a otros lo que vamos a hacer, ya tenemos que empezar a calcular cuánto va a costar, siempre que sea. Entonces, esas cantidades de obra son necesarias cada vez que hacemos un diseño, así que sea lo más básico posible. Eso es lo que llamamos, computos métricos en inglés también se conoce como quantity take off, es decir, extranción de cantidades. Pero luego, que vamos avanzando, cuando empezamos a planear en el tiempo nuestro proyecto, a decir, bueno, ¿cuál es el cronograma, el diagrama de ejecución de mi proyecto? También debo tener las cantidades, porque en base a esas cantidades, puedo estimar cuánto va a durar. Entonces, yo no puedo calcular cuánto dura una tarea, sino sé qué cantidad de ejecución necesito, cuántos metros cúbicos de concreto. Nuevamente, la extracción de cómputos métricos se vuelve algo vital, y haberlo hecho bien también. Otra rama en la que es muy necesario haber contado con cómputos métricos bien establecidos, es cuando hacemos el monitoreo de los costos. Porque, nuevamente, nosotros hacemos partidas sobre las cuales establecemos recursos, y esos recursos van a depender de las cantidades de obra, de los quantity take off, de los cómputos métricos. Si nosotros nos equivocamos acá, podemos generar errores grandísimos, que pueden costar, pues, que se lleve a cabo la obra finalmente. O, si se ejecutó, quizás a costo de pérdidas muy altas, y eso incluso podría quebrar empresas. De hecho, en estos últimos tiempos, donde hay cambios tan violentos, donde se han paralizado las obras, donde el tiempo se vuelve un factor tan importante, un mal cálculo de este tipo, porque nunca podamos operar. Entonces, ahí está la importancia de esto. Y, por último, también se utiliza en la gestión de la instalación, las cantidades. Y acá es donde está la referencia, yo les decía, si esta imagen tiene un error, porque acá no es sexta dimensión, la sexta dimensión tiene que ver con energía, con utilización, sostenibilidad. Acá estamos muy bien hablando de la séptima dimensión, que es la gestión de la edificación. Entonces, si yo soy un vector de instalaciones, yo necesito saber qué cantidad de metros cuadrados de teja debo reemplazar, qué cantidad de años. Tengo que saber cuánto dura colocado el elemento que acabo de yo diseñar y también debo poder diferenciar cuándo debo sustituirlo. Entonces, si no tengo las cantidades de sustitución, no puedo hacer una previa estimación de los costos por mantenimiento. Y ahí es donde BIM realmente ahorra dinero. Podemos ahorrar hasta el 50% de los costos de operación si lo hacemos correctamente. Pero lo que queremos ejemplificar con todo este ciclo, es que no importa que estemos en un planeamiento de 3D de presentación, que estemos en etapa de cuarta dimensión, en la quinta dimensión, en la sexta dimensión, todas, todas necesitan estimaciones de conjuntos métricos, estimación de cantidades. Entonces, vaya que es importante, ¿no? Ok, dicho esto, entonces, si yo quiero hacer una buena estimación de cantidad, ¿qué debo tomar en cuenta? Acá algunos factores principales que debemos tomar nota mental y si lo quieren, es crítica, ¿vale? Primera de ellas, tenemos que definir en qué etapa de proyecto nos encontramos. No es lo mismo hacer estimaciones conceptuales, estimaciones de costos conceptuales, en primeras etapas de diseño, intención de diseño, donde solamente estamos hablando de ideas generales, hacer estimaciones detalladas para solicitaciones públicas o privadas. Dependiendo de la estimación o de la etapa en que nos encontremos, quizás el approach, el acercamiento que sigamos de cómo establecemos las cantidades va a cambiar. Nosotros podríamos hacer estimaciones conceptuales, como se muestra ya en imagen, sobre masas conceptuales, que es de las primeras intenciones de diseño. Y una herramienta que nos ayuda es subdividir la masa por niveles y hacer un estudio en base a proyectos anteriores, ¿ok? Por metro cuadrado. Entonces, ¿podemos hacer estimaciones de costo aunque no tenemos los planos finales? La respuesta es sí y lo ilustra la imagen. Pero para ello necesitamos parametrizar la primera intención de diseño. Entonces, si yo no cuento con masas conceptuales de diseño, yo no voy a poder subdividir por niveles. Y si no cuento con información de proyectos anteriores, no voy a poder utilizar el área de esos niveles para estimar cuánto me va a costar aún antes de empezar a construirlo. O empezar a diseñarlo en detalle. Ya cuando hablamos de estimaciones detalladas, ahí sí, ya tenemos todos los planos completos. Digamos, un nivel de desarrollo 400, LOD, o al menos 350 en la normativa BIM. Y ahí sí podemos hacer estimaciones que se acercan más a la realidad. Yo quiero acá hacer un breve paréntesis porque, por realidad, hay muchos dichos, ¿ok? Respecto a esto de las estimaciones de costo, hay quien dice que cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Hay malas praxis en esto. Hay que hablarlo. Hay personas que sencillamente abultan los presupuestos. Esos son otros factores que no estamos hablando en esta presentación con el fin de ganar o de hacer que otro pierda la licitación. Sin embargo, lo que nosotros queremos hacer referencia es que eso no tiene que ser nuestra realidad. Utilizando correctamente un modelo BIM, nuestras estimaciones de costo pueden estar fallando, digamos, un 5 a 10% a lo máximo. Si lo hacemos bien, si utilizamos correctamente las herramientas. Cuando en la metodología normal, las estimaciones de cómputos métricos llegan a fallar entre un 20% y un 30% aún en etapa de diseño de triago. Y por eso es que se tienen esos dichos, que es parecido con la realidad es pura casualidad. Porque no se está utilizando un sistema automático de extracción de cantidades. Y eso produce muchos errores, sea por error humano, o sea también por errores de diseño que no termina de construirse de esa manera, ¿ok? Otro punto que debemos tomar en cuenta, segundo punto, definir el proceso de intercambio de información en el plan de ejecución. Seguramente si ustedes ya han escuchado antes de BIM, seguro que es así. Ustedes saben que nosotros debemos definir la cantidad de información que hay dentro de cada elemento. Y acá es importante hacer la señal, la señalización de que esas siglas que ustedes ven ahí en la imagen, L o D, a veces se confunde con Level of Detail, que es el nivel de detalle, pero no es eso lo que quiere decir esa sigla, es Level of Development, es decir, el nivel de desarrollo. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque nosotros podemos tener, digamos, una silla con una gran cantidad de detalles y la colocamos dentro de un archivo y ni siquiera tiene que ser un Revit, puede ser AutoCAD, puede ser SketchUp, ¿ok? Y aún así, aunque la silla tenga muchos detalles, hasta le brilla el cromo del tornillo, si esa no es la silla que finalmente se va a colocar, eso no sirve para nada, ¿cierto? Entonces, aquí es importante hacer referencia a que el nivel de detalle de un dibujo no es igual al nivel de confiabilidad de la información dentro de ese dibujo o dentro de ese modelo. Cuando nosotros hablamos acá de nivel de desarrollo, es el nivel de confiabilidad de esa información. Por lo tanto, si yo quiero estar en un computométrico, yo tengo que saber qué tan confiable es la información que está colocada allí. Y para eso se han establecido diversas normativas internacionales. Por ejemplo, BIM Forum ha creado para nosotros un catálogo que ustedes pueden buscar y descargar de forma gratuita donde se establece. Mira, para esta etapa de diseño, si es ya diseño detallado, tienes que tener un nivel de desarrollo de, digamos, 400, 350, y eso implica que este elemento debe contener esta información. ¿Cuándo nosotros planeamos la cantidad de información que va a ir dentro de cada elemento? Eso lo planeamos cuando creamos el plan de ejecución. Cuando como BIM Managers establecemos cuál va a ser nuestra metodología de trabajo y qué va a contener nuestro modelo. Por lo tanto, vuelve a ser muy importante hablar acá de lo que es el plan de ejecución BIM, de que hayamos preparado, antes de ir al campo de batalla, nos hayamos preparado con un plan de implementación que nos permita definir en qué momento y bajo qué características deben ser entregados los modelos. Para eso, toma notas, si quieren más información, o podemos hablar un poco más al final de la sesión, en la sesión de preguntas, respecto a qué es esto a nivel de desarrollo, qué es COVID y los formatos entre ellos. Hay un tercer punto que quiero resaltar en lo que es necesario para poder establecer un cómputo métrico óptico, y es contar con un sistema de clasificación de tareas. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Y suele ocurrir en específico cuando hacemos trabajos en privado y no hay una normativa por parte del Estado, porque en contrataciones públicas suele requerirse que se use una metodología en específico y suele requerirse que cada elemento dentro de los modelos esté bajo un código en específico. Esa es el Estado. Pero cuando estamos hablando de contrataciones privadas, solemos tomarnos ciertas libertades y no hacemos todo bajo una codificación. Entonces, eso puede generarnos problemas. Así no estemos trabajando en contratación pública, en obras públicas, en estructuras, en cada de estas. Aunque no sea ese caso, en nuestra metodología de trabajo deberíamos darnos a la tarea de codificar cada elemento. Si esto es una pared, bien, perfecto, va a ser una pared. Pero ¿cuál es el código que le identifica? C422. Y cuando yo me refiero a ese código, ya puedo rápidamente decir, OK, este código está asociado a esta información, puede ser contenido en un archivo Excel o sencillamente en un archivo Word, donde me diga, mira, esta pared debe contener esta información. ¿OK? Entonces, importantísimo también para obtener cómputos métricos, realmente para implementar bien en cualquier nivel, es contar con sistemas de clasificación. Hay ayudas dentro de Revit que nos permiten hacer eso. Ustedes pueden observarla, de hecho, acá. Permítanme, vamos a estar con el puntero de la base. BIM Interoperability Tools es uno de esos plugins dentro de Revit que nos permiten automatizar la gestión y clasificación de tareas. Y es como el héroe escondido de autores. ¿OK? Porque eso es un plugin gratuito, pero que muy pocas personas utilizan. Porque se centra en eso en la creación de moda. Pero ese plugin dentro de él nos permite automatizar la asignación de códigos y ya tiene códigos internacionales muy útiles, como por ejemplo, Mi Class, Master Class, Uniformat o regionales, como pueden ser el código específico de Colombia, de Brasil, de Perú, de España, por ejemplo, que ya tienen creado un excelente código solo dividido a BIM. Entonces, tenemos que casarnos con un sistema de clasificación y cada cómputo métrico que realicemos tiene que estar adjuntado a ese sistema de clasificación. Hacemos un repaso entonces para resumir esta lámula. ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando hacemos un cómputo métrico? Defina la etapa de proyecto en que se encuentra, defina la cantidad de información que necesita en esa etapa y siempre adjunte sus cómputos métricos a códigos, a códigos y sistemas de clasificación. OK. Dicho esto, podemos pasar a la siguiente. Y ahora sí vamos a hablar un poco más en la práctica, ¿no? O sea, cómo son los cómputos métricos, dependiendo de cada software. Hemos hablado de Revit, de Navisworks y últimamente vamos a hablar de Type. ¿OK? Entonces, ¿qué pasa en el caso de Revit? Es muy importante saber utilizar correctamente las herramientas de nuestro programa de autoría. Por programa de autoría, me refiero a cualquier programa que nos permita crear un modelo de vida. Puede ser que tengamos algún programa gratuito que nos permita crear esto directamente en IFC. Puede ser que tengamos a Sexo Revit o a ArchiCart. Lo que sea, esos son programas de autoría en general. Pero usted debe volverse un experto en esos programas, porque si no somos capaces de crear un modelo ajustado a la realidad constructiva, lo que usted va a extraer de su modelo es una mentira. Entonces, es importante saber crear los modelos ajustados a cómo se va a construir. No importa que tengamos una certificación en Revit internacional. Si no sabemos utilizar bien estas herramientas para asemejar, para simular realmente el proceso constructivo, los cómputos métricos van a ser errados. Y, por cierto, también va a ser errada la simulación que hagamos en el tiempo. Entonces, ¿qué cosas debemos tomar en cuenta? Primera clave, la utilización de partes como piezas de construcción dentro de Revit. Eso es algo muy importante. Ustedes seleccionan un elemento multicapa, que puede llamarse las losas, puede ser una pared. ¿Ok? Esos son elementos multicapas, porque cuando vamos dentro de su tipo, lo editamos, aparecen varios componentes. ¿Ok? Siempre que sea un elemento multicapa, Revit nos permite subdividir en partes ese elemento multicapa. También permite subdividir en partes familias. Esto no es algo muy conocido. ¿Cómo sabemos que alguien no lo está utilizando? Acá está un ejemplo en imagen. Pueden observar que aquí hay dos tipos de acabado en piso. Tenemos terracota en el exterior, tenemos quizás un piso laminado en madera en el interior. Cuando no se usan correctamente las partes, lo que se hace allí es que en lugar de crear un solo piso y subdividir los acabados finales, se crean nuevos pisos. Entonces, ustedes ven acá que el modelador, en fin, ha creado acá un piso para este acabado y otro elemento tipo piso o losa para este otro. Y la pregunta que yo les hago es, ¿es así como construimos? Nosotros acá hacemos una raya cuando vamos a vaciar la loza y vaciamos, bueno, como aquí va cerámica, pero aquí va piso en madera, ¿yo voy a vaciar la loza en dos partes? No, eso no es lo que hacemos. Entonces, eso no se está, es lo que estábamos hablando, no se está ajustando a la realidad constructiva. Entonces, si no lo voy a hacer así, ¿cómo lo hago? Cuando subdivido en partes, yo puedo seleccionar una parte, pasar una raya y decir, bueno, esta parte es solo el acabado, solo la cerámica, que hizo el acabado final, voy a partirla, esto va a ser en madera, esto va a ser en terracota o en cerámica. Y me queda un solo elemento abajo, que sí es único y continuo, monolítico, de concreto. ¿Ok? Entonces, primer punto a tomar en cuenta para trabajar con cómputos métricos, hay que saber utilizar la subdivisión por partes. Esa es la diferencia entre un cómputo métrico bien hecho y uno que no sirve dentro del red. Bueno, cuando hacemos la cuantificación de los materiales dentro de Revit, no debemos concentrarnos solamente en las categorías. ¿Qué queremos decir con esto? Ah, pero vamos a ver con un ejemplo, explorando dentro del propio Revit. ¿Ok? Pero lo que solemos hacer es que nos vamos a la ficha de vista, creamos un schedule o tablas de planificación, si estamos usando Revit en español, y nos vamos a una categoría en específico. Planificación de cantidades en muros, en suelos, en techos, y así por el estilo. ¿Vale? Pero lo que pasa es que cuando hacemos ese tipo de extracción de cantidades por tablas que están asociadas a categorías, no podemos saber lo que ocurre en el interior. Es decir, supongamos que tengo una pared. La cantidad de área asociada a la pared es la cantidad total. Pero, ¿qué hay si en la pared tengo una capa de aislamiento y además tengo una capa de cerramiento exterior con place en los fibrocementos? ¿O tengo una capa interior de aislante con fibra de vidrio? Eso no, cada uno de estos elementos puede tener una cantidad distinta, porque yo puedo tener una cerámica sobre hasta la mitad de la pared. Si yo estoy sacando los cómputos métricos solo por categorías, cuando vaya a asociar el área, va a ser errónea, porque el área D que está asociada a la cantidad de cerámica en pared no es lo mismo a la que está asociada a todos los bloques de la pared. ¿Cómo evitamos ese problema? Creando tablas de cuantificación por categorías, sino tablas de cuantificación de materiales. O sea, ahí está otro punto. Hacemos un resumen. Subdividimos lo que tenemos que subdividir por partes y luego cuantificamos materiales, no categorías. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Ok, entonces esto es lo que yo les estaba hablando respecto a la tabla de identificación de materiales. Noten que esto es una tabla que yo he creado dentro de cualquier archivo de Revit, donde he seguido los principios que hemos estado hablando. He escogido un código, en este caso fue un código recto. Tengo asociado una descripción y yo estoy acá sacando la cantidad de materiales dentro de la pared. Y como hay varios materiales, yo tengo acá bloques y tengo revestimiento interior y exterior. Y cada una, noten que tiene cantidades distintas. No es la misma área de la pared para los tres, porque no es la misma área de revestimiento exterior e interior. Y entonces eso me permite ser mucho más específico en mi computométrico. De hecho, acá mismo, dentro de Revit, estoy creando un parámetro compartido y llamado precio unitario y calculo el total del presupuesto inmediatamente. ¿Vale? Otro punto. Como ya les dije, para poder crear un computométrico bien establecido es necesario decir que está asociado a un código. Entonces, ese código, ese parámetro código, ustedes no lo van a encontrar directamente dentro de Revit. Eso no existe. El que más se parece es el keyframe, pero no nos da tanta libertad. ¿OK? Entonces, nosotros debemos darnos a la tarea de crear parámetros de proyecto dentro de Revit. Si usted es un usuario de Revit, debe recordar, subdividir en partes, cuantificar materiales y no categorías y crear parámetros que le permitan automatizar esa extracción de cómputo. Por último, podemos utilizar esos parámetros para ajustar el formato de entrega de la empresa para la que estemos trabajando. ¿OK? Vamos a ver otro punto. Hablando de Revit, podríamos extender la capacidad de Revit utilizando Dyna. Para los que no lo saben, Dyna es un plugin que se instala dentro de Revit y lo que nos permite es automatizar tareas. Si alguien tiene experiencia en Excel, ustedes saben que nosotros podemos grabar una macro, ¿verdad? En Excel para automatizar algo y no hacerlo repetitivamente. Pues, Dyna hace algo parecido. Nos permite automatizar la manera en que tratamos con modelos de información de edificios dentro del ambiente de Revit. Entonces, nos vamos a encontrar con algo parecido a esto que ustedes ven ahí en la imagen que acaba de subir. ¿OK? Una serie de nodos. Noten que no hay código realmente de programación. Son nodos conceptuales que están unidos a través de líneas y cada nodo va a realizar una tarea en específico. Entonces, por ejemplo, seleccionar elemento, un nodo. Extraer un parámetro, otro nodo. Y lo conectamos por un cable. Entonces, vamos a poder seguir el flujo, el flujo de trabajo completo para editar nuestros datos e incluso exportar Excel. ¿OK? Una ventaja que también nos da Dynavo es que si nosotros tenemos una empresa o estamos trabajando dentro de una empresa donde se tiene que hacer esto muchas veces, no es necesario que todas las empresas sepan manejar Dynavo. Luego que creamos un bloque de este tipo con cableado dentro de Dynavo, podemos compartirlos con otros. De tal manera que, aunque el arquitecto no sepa programar acá, ¿OK? O el ingeniero de sistemas no sepa programar acá, puede utilizar el archivo de Dynavo solamente haciendo clic sobre el Dynavo Player, otro plugin instalado dentro de Revit, y sencillamente se ejecuta y da el resultado. Así que esto nos permite automatizar tareas, no solamente de cómputos métricos, ¿OK? Estamos hablando en este caso de cómputos métricos, pero nos permite automatizar cualquier tipo de tarea dentro de nuestra empresa y contar una serie de herramientas que nos facilitan el trabajo. También nos permite tener interoperabilidad con programas entre ceros, como puede ser Excel. Lo importante, aunque nosotros estamos hablando de volvernos cada vez más digitales porque queremos utilizar cada vez más la información y menos trabajo repetitivo, ¿OK? Aún así, no podemos abandonar totalmente lo que hemos hecho antes. Eso sería como llegar a un sitio y despedir a todo el mundo porque nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. No, debemos reconocer que, aunque queramos implementar algunas novedades, hay cosas que se vienen haciendo y se están haciendo bien. Y una de esas cosas que se han hecho muy bien y que sigue siendo de los programas más utilizados por todos arquitectos, ingenieros, en la construcción en general, es el uso de Excel. Que nunca minimicen la potencia de conectarse con Excel. Autodex ha mucha potencia a este respecto, ¿no? Dynamo nos permite exportar directamente esos cómputos a Excel. Y ustedes en Excel pueden pasar a donde quieran, a cualquier software. Puede ser Bitcoin Software, Colibri, puede ser Solibri, donde ustedes lo deseen, ¿OK? Porque ya que están en Excel, la interoperabilidad se abre a cualquiera. Todo el mundo lee archivos de Excel. De hecho, acá ustedes están viendo cómo se extrajo automáticamente el cómputo métrico, ¿OK? De un modelo en Revit y me dio el presupuesto completo dentro de Excel. OK. Vamos a ver, ¿qué más podemos hacer cuando traemos cómputos métricos? Debemos tomar en cuenta que, como ya les mencioné, a veces en nuestra empresa, nuestra metodología de trabajo o por gusto personal, trabajamos con programas de terceros. Esos programas de terceros son esos que yo ya he mencionado como Costit o Solibri y así por el estilo. Pero, dependiendo de la región donde nos encontremos, eso va a cambiar de nombre. ¿Y qué llamamos yo programas de terceros? Son programas que nos permiten hacer la gestión de la instalación, ¿OK? Del presupuesto. Y no tenemos que crear los análisis de precios unitarios más. En este caso, les voy a mostrar un ejemplo. Yo utilizo un programa acá y en varias partes de Latinoamérica llamado IP3 Control de Obras, que me permite establecer una conexión directa entre lo que hice en Revit, que fue llevado a Excel, y los cómputos métricos de una base de datos con más de 600.000 tareas ya preprogramadas, con cantidades de equipos y mano de obra, a través de el programa IP3 Control de Obras. Entonces, ¿qué hago? Yo no necesito saber qué va a ocurrir en cada tarea, porque ya eso está hecho. Y ya fácilmente puedo extraer los APU, los análisis de precios unitarios, donde me va a decir el código, la descripción, la cantidad de materiales, equipos y mano de obra. Entonces, quizás en unos 10 minutos, ya habiendo programado todo en grande, nosotros podríamos obtener el presupuesto completo de nuestro edificio. Otro programa que también nos sirve para hacer extricción de cómputos métricos es el Naviswork. ¿OK? Naviswork fue creado con el objetivo de poder unificar diversas metodologías de trabajo, diversas disciplinas. Él puede leer archivos de Civil 3D, puede leer archivos de 3D Max Studio, puede leer archivos de SketchUp, archivos de Revit, de WBG, obviamente, AutoCAD. Puede leer archivos PDF y extraer cómputos métricos de los archivos PDF. Es decir, es un programa que nos permite unificar una gran cantidad de tipologías de archivos y extraer información de ellos. Pero, por supuesto, si nosotros venimos trabajando ya en Revit, tenemos unas ventajas extras. Y es que el modelo que ya hemos creado en Revit, podemos asociarlo directamente a un esquema de trabajo, es Work Break Down Structure, o las prácticas de la gerencia de proyectos internacionales. ¿OK? Y esto ya está hecho totalmente dentro de Naviswork. Entonces, ¿pero cuál es la clave? Si ustedes abren Naviswork y cargan un archivo de Revit y piensan que con eso ya ustedes estuvieron en cómputos métricos, pues, se van a enfrentar a una pared. Porque no es tan sencillo. Tiene que haberse trabajado previamente en Revit de una manera muy específica para poder automatizar el proceso en Naviswork. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, ya que hemos estado utilizando una codificación dentro de Revit, vamos a utilizar esa misma codificación para filtrar los elementos acá en Naviswork y asignarlos a cada tarea según su codificación, según su estructura detallada de trabajo. Primera práctica. Si quieren utilizar entonces Naviswork para extraer cómputos métricos, deben haber creado parámetros de codificación ya en Revit. Luego que hemos filtrado esos elementos a través de la búsqueda de elementos dentro de Naviswork, podemos adjuntarlos en una estructura detallada de trabajo y conectarlos de forma automáticamente, ¿ok? Por el EDT, o estructura detallada de trabajo. ¿Cuánto toma eso? Realmente ya después que tenemos los filtros hechos, toma segundos. Pero si no lo hacemos así y empezamos a asignarlo a mano, puede tomarnos días. Solamente extraer el cómputo métrico de un elemento. Entonces, acá estamos hablando de la buena. Hay algo extra que quisiera mencionarles. Esto es ya un poco más avanzado, requiere habilidades de programación, que es uno puede crear sus propias herramientas dentro de Revit utilizando el API de Revit, que es como la puerta trasera que se ha dejado para los programadores. Y esto existe también en otros programas de autoría. No solamente en Revit, existe en otros programas. Pero específicamente cuando lo utilizamos en Revit, enfocados a los cómputos métricos, por ejemplo, este es un programa que desarrollé hace algún tiempo, donde yo tengo un botón para exportar a CSV, para asignar códigos a tipos de elementos, para asignar códigos a materiales dentro de Revit, y para exportar automáticamente los programas que yo utilizo. Y eso, un solo botón y lo exporta todo. No tengo que usar ni siquiera el Daener. Pero como dije, es necesario contar con ciertas nociones de programación. Si en su empresa hay un departamento de IT y cuentan con algunos programadores, con personas, ingenieros en sistemas, que puedan ayudarles a hacer este tipo de programación, podría ser una buena idea, porque al final van a ahorrar mucho tiempo. Y el tiempo se traduce en dinero. Entonces, podría ser algo que el estudio. Si no es así, bueno, quizás solamente les guste la opción, lo planteo para ustedes, es posible programarlo. Si les gustaría investigar a este respecto, estamos siempre a la orden para dar asesoría. ¿Ok? Y específicamente, el lenguaje de programación que se utiliza acá es C Sharp, es lenguaje de programación bandera dentro de Autodesk, pero también puede hacerse en Visual Basic. ¿Ok? Inclusive, se ha utilizado mucho Python, pero Python no es tan aplicable para el API. ¿Ok? Hay que hacer un puente de baño. Entonces, ¿cuál podría ser una utilidad de haber programado esto? Bueno, les muestro un ejemplo. En este programa que yo creé, yo leo automáticamente la base de datos de 6.000 partidas y la asigno hasta por capítulos y subcapítulos dentro de las paredes o los bloques dentro de las paredes, un material en específico. ¿Ok? Entonces, es mucho más fácil hacer asignaciones de código utilizando esta. Nos ha parecido una buena idea incluir quizás algún recorrido dentro de Revit que nos permita ver, que les permite a ustedes ver cómo hacemos esto en la realidad. ¿Ok? Para que ustedes puedan observar mi Revit, voy a abrirlo, acá. Y permítanme entonces compartir la pantalla. Podrían verificarme que están viendo ahora Revit, el Revit que tengo abierto. Si lo hacen a través del chat, me ayudaría mucho. Sí, lo vemos bien feliz. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Entonces, fíjense, acá tengo un modelo sencillo. Uno de los que utilizamos en diplomados que estamos con certificación TODEX. Y en este ejemplo, nos hemos tomado la tarea de hacer varias cosas, varios detallitos, que quizás un modelador sin experiencia no tome en cuenta y van a dañar después su estimación de cómputo menos. Por ejemplo, algo que solemos ver. Una pared externa, en vez de subdividirse por piso, se va desde el primer piso hasta el último. Al final dicen, bueno, pero es que esa es una sola pared, puedo llevarlo hasta arriba, ¿para qué dibujar varias? Por la pregunta que yo les hago, pero ustedes las construyen del golpe. Ustedes, cuando ustedes hacen una construcción, ustedes van y hacen la pared desde el nivel 1 hasta el nivel 20 de una sola vez. No, ¿verdad? No es así. Sino que subdividimos esto y nosotros primero hacemos el cerramiento completo del primer nivel y vamos subiendo. Y eso es a su vez la manera en que debemos computarlo en vivo para poder hacer el control de procuras. ¿Ok? La estimación de cómputos métricos para cada etapa del proyecto. Entonces, noten que ese tipo de detalles han sido tomados en cuenta en este elemento. Entonces, eso lo quería mostrárselos acá en vivo. A esto es lo que llamamos ajustarnos a la realidad constructiva. ¿Ok? De hecho, por acá tenemos algunas vistas también de diseño estructural. Tenemos muros. ¿Ok? Permítanme apagar esta categoría. Vamos a conectarlo por acá. y fíjense otra cosa que hemos hecho dentro de este elemento. Ustedes están dando cuenta de que estas columnas tienen un pequeño offset para cada, encima de cada piso. Fíjense acá lo interesante. ¿Por qué lo hacemos así? Noten que estas primeras columnas, las del primer piso, ok, van solamente del nivel uno hacia el nivel dos, pero tienen un sobresalido. Porque en la práctica, si nosotros vamos a soldar columnas de cero, no vamos a poder hacerlo cuando está justo en la raya de separación de la losa. O sea, va a quedar en vida en la losa. Y para facilitarnos el trabajo y no tener que hacerlo acostados, nosotros hacemos la soldadura un poco antes. Incluso a veces, por motivos estructurales, hacemos la soldadura a un tercio de una viga, en este caso es una columna, ok, pero al tercio de la viga, si nos tocara hacer la soldadura, porque sabemos que ahí es donde los momentos son mínimos. Entonces, a punto de vista prácticos, yo no ejecuto esta columna ni solamente del primer nivel hasta el último, ya sabemos que eso sería un error, pero tampoco la llevo justo al nivel. Tengo que hacerlo un poco más arriba, porque es acá donde en la práctica yo hago la soldadura, ok. Entonces, eso es lo que nosotros estamos hablando de. Para poder crear un computométrico correcto, debo tener mi modelo hecho acorde a la realidad constructiva. Este tipo de detalles son importantes cuando modelamos. Habíamos visto respecto al modelo, pero ¿qué hay de la extracción de cómputos médicos? Bueno, les hablamos que cuando nosotros hacemos un cómputo, por lo general, la práctica más común es irnos a la vista, crear un schedule y schedule one, ok. Esto lo que nos permite crear una tabla de planificación, pero noten que está llevado por una serie de categorías, ok. Aquí dice múltiples categorías o alguna categoría en específico. Por ejemplo, si colocamos acá walls, ok, podríamos hacer una tabla de planificación de las paredes donde tenemos su área, si hemos creado algún parámetro en específico, tenemos su código, descripción, e incluso podríamos obtener al final su volumen. Y eso nos parece muy bueno, ¿verdad? Eso nos parece excelente. Pero que si yo vuelvo acá a mi 3D, toco esta herramienta, ok, voy a editar su tipo y edito su estructura interna. Que acá adentro, si yo quisiera calcular los bloques, es distinta, puede ser distinta la cantidad a la cantidad de pintura. O si voy a calcular el friso de mezcla para poder hacer el friso en concreto, arena y un poquito de cemento, ok, entonces eso lo voy a calcular es por volumen y no por área. Entonces voy a tener ahí problemas, ¿vale? Si yo no hago el cálculo en lugar de por categoría, por materiales, cuando yo vuelva a esta tabla, y eso es lo que queríamos ejemplificarle, esa tabla me da así, el volumen, pero de toda, toda la pared, pero yo quiero solamente el volumen del friso. Entonces es ahí donde nos empezamos a encontrar con problemas y pensamos que Revit no nos está ayudando o que el programa de autoría que utilizamos no nos está ayudando. Y es que no estamos utilizándolo correctamente. En lugar de hacer eso, noten que yo he creado acá unas tablas de planificación. Pueden verlo acá en la esquina inferior izquierda. Y esta tabla de planificación, siempre que yo creo una tabla que va a ser para computométrico, le agrego un sufijo. Eso es una buena práctica. Entonces, como es para computométrico, agrego CM. Y acá donde habla de materiales de muro, ok, por A, noten que yo he hecho no un View Schedules, Schedule Quantities, sino que he creado un Material Take-off. Esta tabla fue creada utilizando esta herramienta para extracción de materiales. Y por lo tanto, cuando yo voy a los campos, aparece el área como tal de la categoría, pero noten que más abajo hay que llamar materiales y esto no aparece en otro tipo de tabla. Entonces, yo puedo obtener el área de un material en específico o el volumen de un material en específico. Así como está acá, ¿verdad? Área del material. Entonces, esa es la clave. Y por supuesto, para cada uno de ellos voy a tener cantidades distintas en todo mi proyecto. Otra buena práctica cuando ustedes estén trabajando dentro de redes. Bueno, cuando vayan a utilizar el Sorting Group, si quieren establecer un computométrico automático, ¿vale? Deben filtrar o ordenar por código y desactivar la opción Itemize Every Instance. Porque si ustedes dejan esta opción, les vas a dar todo esto, ¿no? Y es un desastre realmente tomar decisiones en esa tabla. O sea, es como que si nos golpea en la cara una gran cantidad de datos, entonces, esto sigue bajando, ¿ok? Así que, para realmente tomar decisiones en base a nuestro modelo, tenemos que organizar bien la información. Una manera de hacerlo dentro de Revit es esta, ¿no? Evitando que nos muestre cada instancia. Otra manera de hacerlo sería utilizando otros programas como Power BI, donde podemos hacer estudios de otro tipo, pero bueno, eso es otro tema. ¿Vale? Entonces, esta es una de las buenas prácticas que le habíamos metido. Y, en la gente de Revit, quiero mostrarles que debemos crear siempre parámetros que no existen en la forma automática acá dentro de Revit. O sea, el código se parece un poco al Keynote, pero no hay un parámetro que diga descripción de una partida, no hay un parámetro que diga unidad de cómputo, ¿ok? de cómputo métrico. Entonces, esos parámetros debemos crearnos nosotros. Solamente para un repaso, si usted es un modelador BIM y quiere crear un parámetro, pues, se va a cada 10 semanas y create parameters y crear parámetros del proyecto. ¿Ok? Acá están los cuatro que yo he creado para este archivo, específicamente como el objetivo de utilizar los cómputos métricos. Y esos parámetros, pues, los he guardado en la disciplina de construcción y los he agregado a ciertas categorías. Quizás por automatizar las cosas, hacerlo más rápido y las agregué a todas, pero ustedes pudieran quizás solamente agregar columnas estructurales y a vigas y tratando de estar los cómputos genétricos solo de estructuras. ¿Ok? Vamos a cancelar y cancelamos. Y por último, antes de cerrar, no menos importante, voy a mostrarle un código que se creó para exportar tablas de Excel de WebExpress. ¿Ok? Que eso fue lo que ustedes vieron. Esta es la manera en que Dynamo trabaja y nos permite seleccionar tipos de elementos. Yo en este caso solamente quiero seleccionar las tablas dentro de Revit. Noten que con todos los elementos de tipo tabla, eso es lo que dice este nodo, la selecciono por nombre y me quedo con solo aquellos que contienen, notan acá que dice Contents, contiene el prefijo CM. ¿Se acuerdan? Lo que estoy haciendo es quedarme con todas las tablas dentro de Revit que tienen CM como su nombre, dentro de su nombre. Si continuamos, bueno, esto nos permite hacer una iteración, ¿Ok? Obtener cada elemento, hacer la sumatoria y por último, noten que acá arriba me permite escoger un artigo de Excel donde guardar los cómputos. que era tal cual como se mostró en la vista del ejemplo. Solamente al hacer run ya tengo los cómputos métricos totalmente calculados y exportados en Excel. Eso es respecto a la manera de trabajo. Ok, de todos modos, si tienen alguna duda, por qué consulta, podemos hablar un poco de ello más allá. vamos a volver a nuestra presentación. Ya es suficiente de la parte práctica. Pueden verificar nuevamente si ya están viendo la presentación. y bueno, de esta manera hemos concluido realmente el recorrido. ¿Ok? Ya saben, debemos tomar en cuenta los cómputos métricos cuando vamos a realizar un buen modelo, un buen sistema de clasificación y crear, crear el modelo pensando en la construcción. si eso no se hace así, no hicimos nada. ¿Ok? Si tienen cualquier otra consulta, ustedes siempre pueden contactarme a través de LinkedIn. Ese es mi perfil en LinkedIn. También pueden seguirme por redes sociales, Feligenso Garofalo, en Pinterest e Instagram y así como en Facebook. ¿Ok? Aquí tienen el código web donde pueden estar en contacto. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado y ahora sí, vamos a abrir la sesión de preguntas. Muchas gracias, Félix. Creo que a todos nos ha gustado bastante porque fue muy, muy, muy práctica la sesión. Quiero decir, la aplicabilidad es total, con lo cual es el tipo de sesiones que necesitamos y que nos gusta tener aquí en Figural. Déjame solo abrir aquí las cuestiones. Sí, les dicen que muchas gracias. A ver, había una pregunta que sí que creo que hay. Vale. Aquí. ¿Cómo realizaría esta tabla de cómputo en Revit? Creo que esto fue hace 10 minutos. No sé si después, mientras tanto, lo has comentado o no. Creo que no. Sí. Quedó, creo que contestado y de todos modos, si les parece que tengamos que repasarlo, podemos hacer un breve repaso y les enseño cómo hacerlo desde cero. ¿Ok? si nos verifica o si ha quedado contestado con lo que con lo que vimos ahorita. Sí, Joana, era Joana, perdón, es que tengo aquí muchas respuestas y se me van escarpando. Joana, si nos contestas, si me quieres, contesta por el chat, a ver si te ha quedado claro o no, si quieres que repase Félix, de todos modos. Hay una, dice el Renato, aquí, Félix, hay una herramienta de ID de cada elemento dentro del Revit. ¿Podría ser usado como parámetro dentro de las tablas? Muy bien, buena pregunta. Sí, hay unas herramientas de ID. Puede ser la propia Keynotes, como ya he mencionado, dentro del Revit. Hay otros parámetros de ID que corresponden a dos materiales específicamente y sí pueden ser utilizados en las tablas. Pero yo recomiendo que crees tu propio parámetro. ¿Por qué? Porque cuando tú creas un parámetro que viene de un parámetro compartido y luego lo utilizas para crear parámetros dentro del proyecto, te da mayor libertad de operar sobre él. Puedes asignarlo a etiquetas y es mucho más fácil trabajar sobre este tipo de parámetros y exportarlos a Excel. Entonces, tú podrías hacer una etiqueta donde automáticamente con la herramienta Autotag dentro de Revit, etiquetas cada elemento y te queda automatizado. Eso no es tan fácil hacerlo con los parámetros normales dentro de Revit. Además, los Keynotes tienen un problema. Que ellos vienen a través de un archivo de texto que Revit nos ofrece donde hay una cierta normativa ya preestablecida. Entonces, si tú no tienes esa normativa preestablecida en tu región, pues vas a entrar en un conflicto porque vas a tener que crearlos desde cero. Así que si de una vez aprendes a hacerlo personalizado, tú puedes tener tus parámetros o tu codificación creada, digamos, en Excel y no preocuparte de que sea o no un Keynote. Tú creas tu propio parámetro. También va a ser más fácil que lo conectes con herramientas de estimaciones de tiempo como un Roy. Entonces, la respuesta a tu pregunta es si podrías utilizar los parámetros internos dentro de Revit, pero he visto que es una buena práctica para solucionar problemas en campo que sepas crear tus propios parámetros. Gracias, Félix. Te paso otra pregunta, ¿vale? De Florencia. Dice, la pestaña Modify Schedule barra Quantities que tenía dentro de Revit, ¿viene incluida en Revit o es un plugin? Modificar cantidades. Sí. Ah, sí, ciertamente. Modificar cantidades. Sí, sí, totalmente. Ok, vamos a hacer un repaso acá y voy a compartir mi pantalla. Sí, mejor. Gracias. Perfecto. Se ven que está viendo la hora, ¿verdad? Ok, esta, creo que lo que se refiere es a esta pestaña, ¿ok? que aparece en verde ahora en la parte superior del Revit o la cinta de herramienta. Lo que llamamos en Revit un método contextual o una pestaña contextual. Esto aparece cuando estamos editando ciertos elementos para que tengan una idea. Si nosotros estamos en 3D, yo no tengo nada seleccionado, noten que acá no hay ninguna pestaña extra, pero si selecciono este elemento, la pestaña Modify se vuelve a ver y ahora dice Modificar What. Ok, algo parecido, que eso por eso es contextual, dependiendo de lo que estenga seleccionado, él cambia su contenido. Pues bien, eso, para responder tu pregunta, sí, viene automáticamente de tu array, porque cuando yo voy a una vista de tabla de cualquier tipo, aparece esa pestaña Modificar izquierdo de cuántico. Ok, entonces lo único para poder acceder a esa pestaña es que debes estar en una vista de tabla, pero si viene propiamente dentro de la red. Perfecto, entonces, pasamos a otra. Pregunta Genesis Rivero, si se quisieran realizar cómputos métricos de demoliciones, se deben modelar dos modelos por separado o un solo modelo utilizando las bases de construcción. ¿Cuál es el nombre? Genesis. Genesis, ok, muy buena pregunta. No, no es necesario crear dos modelos, porque Revit nos permite trabajar en etapas y puede ser una etapa de demolición o una etapa de construcción o puede establecer que un elemento ya existía, aunque no se va a demoler y no se va a tocar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vuelvo a compartir mi pantalla. Voy a tener que hacerlo acá. Entonces, fíjense, si ustedes tocan cualquier elemento dentro de Revit, digamos, esto que está acá, y bajan en el panel de propiedades, van a ver acá Facing, ok, entonces van a poder especificar cuál es la fase de ese elemento. Por defecto, todo elemento que se construye dentro de Revit está colocado dentro de la fase de nueva construcción, ¿vale? Pero noten que está una opción donde dice fase de demolición. Lo están viendo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo lo que hago es decir, esto no va a ser construido, esto existe, ¿ok? Esto existe y lo voy a demoler en plena construcción. Y ya con eso yo tengo el control total y les puedo decir, claro, ok, el carro cuando lo quité ahí afecte un room, ¿ok? Tendremos que hacerlo como se ve. Vamos a hacerlo acá arriba, creo que no hay ningún room, voy a cambiarlo, nueva construcción, esto va a ser existente y va a ser demolido en la nueva construcción. Perfecto, ahí no voy a crear ningún error. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hago con esto? Cuando yo vuelvo a mi tabla de, digamos, de paredes, vamos a hacer una cancilla, puedo ir a fields y puedo buscar la fase, ¿ok? Permítanme buscarlo, ese me fue el nombre, voy a repasarlo en 3D para no estar dando vuelta, parámetro es face created, y yo acá puedo filtrar por los parámetros y yo puedo escoger, por ejemplo, el parámetro de fase de construcción, ¿ok? Face created y face demolished. Presiono, antes de presionar OK, voy a sorting and glue y le voy a decir, mira, también, hazme un resumen que sea a través de fase demolished, ¿vale? Presiono OK y nota, él me está diciendo cuáles son los elementos que van a ser demolidos. Entonces, para contestar tu pregunta, yo no tuve que modelarlo dos veces, yo solamente cambié la fase de creación y de demolición de elementos, puedo crear más fases si así lo deseo, ¿ok? Y le dije, esto va a ser demolido en este punto, ya si yo puedo sacar cuál es el volumen de demolición que va a ser transportado en los camiones, bueno, ustedes saben que después tienen que multiplicar el volumen por un factor de esponjamiento y todo aquello, ¿vale? Pero yo podría hacer un filtro acá y voy a decirle, mira, solamente muéstrame aquellos que van a ser demolidos, ¿ok? De fase de demolición en la etapa de nueva construcción. Y así me va a mostrar solamente el cómputo métrico de los elementos a demoler, ¿vale? Entonces, sin necesidad de crear un modelo doble, voy a utilizar el mismo modelo de reg porque son las rentas de fase de construcción. muy bien, gracias. Vamos a la siguiente. Luis Alberto pregunta, ¿cuál sería la mejor opción para interoperabilidad entre el Reddit y algún programa de presupuesto? ¿Y cuál usarías tú, Félix, o recomendarías para los que usan el Reddit? Ok. Esto realmente es cuestión de gustos y no podemos hablar de si un software es bueno o no, ¿ok? Esto va a depender de si ustedes están acostumbrados a utilizar determinado software. Pero, miren, he visto, con Dynamo, dejando un poquito de tiempo a dominar Dynamo, he visto que los clientes pueden automatizar muchas cosas sin comprar software y se aparatan los costos mientras se mantiene la potencia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo crear en Excel un sistema para estimación de cómputos y estimación de costos. Permítanme abrírselos directamente. Voy a mirar si tengo por acá un sistemita de ese tipo. Ok. Acá lo tengo. Y les voy a mostrar cómo ustedes pueden crear un cómputo métrico y de hecho un API sin necesidad de utilizar software de tercero. Ok. Voy a cancelar la cámara. Ok. Lo que te voy a mostrar es algo que tú puedes hacer en Excel y más allá que comprar un programa, ok, lo que puedes hacer es crear tu propio sistema de cómputos dentro de Excel y ya con Revit, Excel y Dynamo tienes todo totalmente creado. Voy a control de obras y programas para bases de datos. Ok. Aquí está. Muy bien. Esto puede ser un ejemplo. Déjame buscar otro. Control de obras, cuentas, herramientas. Acá. Aquí está. Entonces, fíjense. Y si yo ya sé utilizar Revit, sé crear mi modelo, dentro de ese modelo creo los correctos. Utilizo Dynamo para automatizar la exportación a Excel. Yo podría crear una tabla Excel con un registro de gastos, una descripción de rubros y un análisis de costos preestablecido, ok, con una curva de inversión. Es lo que trato de decirte. Y tú no necesitas comprar ningún programa de cost-it o algo así por el estilo. Tú vas a tener todos tus gastos y detalles por rubro en una tabla de dinámica dentro de Excel. Eso es solamente por poner un ejemplo. Vamos a ver si puedo mostrar otro. Ok. En Excel. Ok. Ok. Este no es. Voy a hacer el último intento. Si no lo consigo, bueno, te lo puedo dar por correo electrónico. Ok. Compartir otra vez en herramientas. Construcción. Excel. Acá está. Fíjate. Esta es otra cosa que puedes hacer. Cálculo y presupuesto. Ok. Puedes tener todas tus tareas preestablecidas según su descripción, unidad y medida, cantidades. Como tú tienes todo esto en Revit, puedes exportarlo directamente a este archivo de Excel y no necesitas. Ok. Tienes el costo total de la obra, tienes el coeficiente pasante, tienes la tabla de resumen. O sea, lo que trato de decirte con esto es que la mejor solución que yo he visto es trabajar en función de Excel con la potencia de Revit y Dynamo. Ahora, ¿por qué entonces yo mencioné Naves cuando hablé de los softwares? Porque esto suele ser ventajoso cuando estás trabajando un proyecto de determinada envergadura y no tienes un equipo interdisciplinario. Estás trabajando tú, quizás en tu empresa, con un equipo de proyecto de dos o tres personas que estamos todos ubicados en la misma oficina. Entonces, es más sencillo operar todo en un solo programa si todos saben manipular Revit y extraer el cómputo total desde Revit. Pero la realidad que nos golpea es que muchas veces tú eres un calculista, digamos, o un arquitecto y tienes un calculista estructural que trabaja en tecla software mientras que tú trabajas la arquitectura en Revit, mientras que los que hacen los sistemas de MEP lo trabajan solo en AutoCAD y a veces te entregan los planos en PDF, y ni siquiera te dan el DWG. En esos casos, hacer esta conexión con Dynamo, si bien es muy potente, no te va a servir para nada. En esos casos, lo mejor es que utilices Naviswork porque te va a permitir interconectar equipos interdisciplinarios y también internacionales. No importa dónde estén, tú vas a poder recibir eso. Entonces, para resumir la respuesta, si puedes, automatiza todo lo que vas a hacer en Excel si cabe dentro de tu flujo de trabajo. Pero si estás trabajando con proyectos de cierta envergadura donde están involucrados muchas disciplinas, lo mejor es que utilices Naviswork en unión con Revit. Muchas gracias por la demostración. Vamos a otra más. Creo que no tendremos, pues no, creo que no tendremos tiempo de reposar todas las preguntas. Hagamos una o dos más, pero después, si no te importa, Félix, te pasaré alguna más por correo y así contestamos a las personas que han estado aquí esperando. Perfecto. Vale. Entonces, vamos a ver por dónde iba. Aquí. Apuntando al control de proyecto, ¿qué tan versátil puede ser Dynamo para la creación de formas no convencionales para su posterior computo? Por ejemplo, el caso de una sección habitable prefabricada. Ok. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Voy a mostrarte qué tan, qué tan versita es Dynamo. Vamos a abrir el proyecto cualquiera. Vamos a ver si puedo abrirlo más bien. Revit 2021. Y te voy a mostrar la potencia de daño que este Revit que estoy utilizando en el 2020. Permíteme hacerlo en el 2021. Y voy a abrir mientras tanto, Manage. Aquí ya tengo abierto el Dynamo. Cerrar este. Ok. Y voy a abrir acá para mostrarte qué puedes hacer con Dynamo para automatizar computos, bueno, realmente cualquier tipo de estructura. Ok. BIM. Dynamo. Muy bien. Un segundito. La pregunta estaba refiriéndose a qué tan potente es para hacer cosas que no son convencionales. Cierto. Esa era la pregunta. No sé si viste que acabo de cargar un archivo. Acabo de cargar un archivo. Vamos a verlo por acá. Ahí está cargando. En este archivo que es una estación de tren. Estación de un archivo que es por cierto en Las Vegas que en 2018 si no recuerdo en el University de 2018 se está diseñando una estación del metro y el arquitecto tuvo la genial idea de hacer un techo tipo armadillo. Entonces, ¿qué son este tipo de techos? Es lo que nosotros conocemos como que salen de... se sueltan los caballos. El arquitecto se lanza un diseño de esos que son muy orgánicos que son a veces para construir un mundo de la cabeza porque nosotros pensamos de forma cuadrada hay que emitirlo y el arquitecto piensa de una forma muy orgánica y a veces tratar de acoplar y automatizar eso es difícil. En este caso me han traído hacer techos paraboloides hiperbólicos que hay una cosa toda extraña. En este caso el techo tiene varias curvaturas tiene doble alaviado no es solamente un cilindro que va así sino que tiene cambia de curvatura en dirección X y también en dirección Y. Entonces, ¿cómo podríamos enfrentar ese problema cuando trabajamos acá con con Navesburg? Todavía está cargada el 94%. Vamos a darle un tiempo y si me tienes paciencia lo hago. Ahí va, 96. Creo que ya. Si quieren, mientras esto se decuró puedes lanzarme otra pregunta y ya vamos a responder esto orgánico. Tuve que abrir el TVI 2021 que es sobre la que he estado trabajando para responder. Lanza otra y va bien. Sí, voy un segundo aquí. Vale, aquí está. Gustavo. Gracias, ingeniero Félix. Una consulta. ¿Cuál debe ser la configuración de los muros arquitectónicos para computar los revoques o enlucidos? Muy bien. Lo que tienes que hacer es, es lo que yo llamé acá friso, ¿ok? Dependiendo del sitio donde estemos, creo que, si está en España, por supuesto es revoque, ¿ok? Lo que tienes que hacer es crear dentro de la configuración interna del elemento del tipo muro, ¿ok? Tienes que crear una estructura. Entonces, te lo voy a mostrar. Vamos a hacer una pared cualquiera. Bastante lento porque tengo abierto los... ok, esta no se va a ver acá, lo estoy viendo en modo estructural. Ok, vamos a crear nuevamente la pared. Ok, y vamos a ver para poder observar los guantes. Ok. 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 Tienes que quitar acá crop section. Acá tengo la pared. Tienes que ver plano de planta. Ahí está. O sea, que si tú seleccionas una pared, editas su tipo, te bajas la estructura, nota que acá, cuando tienes una pared sencilla, tienes un solo elemento o una sola capa dentro de la pared. Si tú quieres incluir el revoque, lo que puedes hacer es insertar con este botón, cambiar a cada tipología, digamos, a acabado o puede ser un sustrato y buscar en los materiales algo que tenga que ver con revoque. Además de eso, debes asignar un espesor específico a ese revoque. Entonces, de tal manera que si yo utilizo acá, por ejemplo, concrete, ok, tú puedes colocar acá revoque concreto de este tipo. y yo le asigno acá un espesor de 20 milímetros o 2 centímetros, entonces, cuando yo vaya a extraer las cantidades de esa pared, esta configuración me va a permitir seleccionar el material de concreto o el de revoque que tú escojas y extraer el computómetro. Esa es toda la configuración que tienes que hacer. Y recuerda que en lugar de crear una tabla, lo que necesitas crear, en lugar de crear la tabla, voy a salir desde acá, desde el punto de vista de tablas de planificación, lo que necesitas crear es una tabla del material del técnico. Si haces eso, no vas a tener ningún problema para la configuración. Ok, noten, me preguntaban por acá, ¿cuál es la potencia que me da Dynamo cuando yo trabajo un proyecto de este tipo? Ahora está abriendo Dynamo y se va a quedar pegado. Ok, este es aquí de Morphe, si algo puede salir mal, va a salir mal. Siempre es así, va a tener un poquito de paciencia. Ustedes vieron que en este archivo que yo acabo de abrir había una especie de techo que estaba como difícil de diseñarse. Ok, ya está abriendo el Dynamo, vale, este es el techo que estamos hablando y ahora miren lo que yo puedo hacer si abro este elemento. Esto que ustedes van a ver cargarse acá dentro de Dynamo. Ok, se está ejecutando. Ok, es todo un archivo que he creado, o sea, no me autoriza, pero lo he insisto mano a mano todo, donde yo estoy automatizando la creación de los elementos estructurales para ese techo. Desde el momento en que le dije abrir a Dynamo, él empezó a ejecutar ese código interno. Ok, él empezó a ejecutar, se está ejecutando en este momento. Por ahora lo que vemos es el Revit en blanco, pero él está ejecutando el código. Ok, voy a dejar que ejecute y ustedes van a ver que en unos pocos minutos él va a crear toda la estructura automáticamente de ese Dynamo. Eso es lo que vamos a ver. Si quieres vamos con la otra pregunta mientras él termina de ejecutarse. Esto va a tomar bastante tiempo. Esa es la última, creo. Vale, sí, será la última pregunta. Dejo de mirar aquí. Vale, aquí estaba de Mariela. Sí. Si tengo ya codificado el análisis de costos, ¿es posible vincular por programación el nombre del elemento modelado con el código del análisis o debería cargar en el parámetro código manualmente a cada elemento? O al menos existe, por ejemplo, cargar el inicio del código para la familia como por ejemplo columnas, muros, etcétera. Ok. El primer acercamiento sería hacerlo a mano. Por supuesto, la solución más pesada. El segundo acercamiento es utilizar herramientas de gestión de códigos. Entonces, hay una herramienta llamada Team Interoperability Tools que puedes descargarte automáticamente de la página original oficial de Autodesk que tiene un sistema de clasificación. Solamente por mostrarte un ejemplo, bueno, que ustedes vieron lo que se creó acá. Voy a ponerlo compartido. ¿Ven lo que puede hacer Daino? Ok. Ya vamos a responder esa pregunta. Entonces, me decían, mira, pero cuando tengamos que ajustarnos a cosas así como que muy especiales, miren, el largo popular de ingeniería se llama algo fumado. O sea, están volando. Este tipo de estructuras con doble curvatura son bastante difíciles de automatizar. ¿Ok? Pues fíjense que se ha creado desde el momento en que abrí el Daino y lo ejecutó, creé toda la estructura. Y lo que es más, esta estructura está parametrizada. Es decir, que si yo cambio la discretización del arco, puedo aumentar las veces que se subdivide la searcha, puedo cambiarlo. Y además de eso, yo puedo hacer un estudio de pandeo acá mismo adentro para optimizar a través de diseño generativo. Y estoy computándolo automáticamente. ¿Ok? Entonces, sí tiene mucha potencia el Daino para trabajar con cosas así específicas, especiales. Ya cuando es algo muy repetitivo, cuando no son diseños muy complicados, de repente lo mejor sea dibujarlo de forma automática, pero en estos casos, cuando se trata de cosas especiales, doble curvatura y así por el estilo, es muy bueno utilizar Daino para automatizar los procesos. Y respecto a la última pregunta que nos quedaba por acá, ¿Ok? ¿Cómo puedo yo asignar automáticamente los códigos? Muy bien. Mira, si tú vas a internet y buscas en cualquier buscador de Google VM Interoperability Tools, ¿Ok? Así se llama tal cual la página, VM Interoperability Tools, tú vas a poder descargar el plugin de Revit para poder acceder a sistemas de clasificación, a gestión de COVID y a verificadores del modelo. Son herramientas básicas para poder establecer buenos modelos y buenas prácticas dentro de Red. ¿Ok? Esta es la página oficial, ¿Vale? Autodesk VM Interoperability Tools. Cada vez que tú hagas click en cualquiera de estas imágenes, pues te va a permitir descargar el add-ins, que es el complemento que se instala dentro de Red. Dicho esto, volvamos a Red. Ya yo lo tengo instalado. ¿Ok? Sota que cuando yo lo instalo, está esta pestañita, VM Interoperability Tools. Entonces, acá hay algo que responde a tu pregunta que se llama manejador o gestor de clasificación. Clasification Manager. Yo puedo configurarlo y leer un gestor de clasificación, digamos, de Uniclass, que es un sistema de clasificación internacional bastante utilizado. Presiono Finish, él lo tarda unos segundos, lo carga, y luego yo puedo hacer click después que lo cargue en el botón de Asignar, dejar que cargue un segundo, bastante pesado, para poder colocar automáticamente, dependiendo de los Walls o dependiendo de si sea, se trata de columnas y así por el estilo, automáticamente asignar el código. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, sí, hay una herramienta que me permite hacer esta asignación de forma automática y es Classification Manager. Vete que aquí lo está cargando, pongo Asignar, entonces yo podría seleccionar un tipo específico, digamos, una columna acá, está, voy a seleccionar este tipo de columna, y cuando voy acá, hago click en Sistema de Asignación, él me muestra dónde yo podría colocar, ¿ok? Podría hacerlo para sistema de ventilación, de residencia, administrativo, bueno, cualquiera de estos, ¿ok? O de una instancia. Fíjense que si yo toco, si no toco nada, no aparece ninguna opción, pero si yo toco una columna, él me lleva a elementos estructurales y yo puedo asignar un elemento de tipo subestructura o superestructura, lo asigno y él le asignó ese código, ahí dijo Asignar. De la manera que ahora cuando yo lo busco, busco ese código dentro de este objeto, pues va a estar asignado ya, puede estar para acá por el sistema de clasificación, ahí está, ¿ok? ¿Ves? Acá está la identidad completa de ese código establecido y estos son los códigos que él ha creado automáticamente en el plugin. ¿Ves que tiene su propio código asignado? Un número asignado por familia. Entonces, si quieres automatizar el sistema de clasificación, lo mejor es que utilices PIM Interoperability Tools para hacer la asignación de los códigos automáticos. Y no lo hice solo con este, realmente lo hace con todos los tipos, ¿ok? Automáticamente. Bueno, eso creo que era la última pregunta, ¿cierto? Sí, tenemos algunas más, pero lamentablemente tenemos que irnos, que tenemos clases en pocos minutos. Entonces, pues ya revisaré las preguntas, ¿vale? Que tenemos aquí en el chat y te pasaré algunas por mail seguramente, Félix. Desde luego, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, no solo durante toda la presentación, pero también por haber estado este tiempo extra contestando a las preguntas. Y solo para contestar a varias personas que me estaban preguntando también por los programas, yo de hecho, os pondré aquí la web más fácil. Tenemos a nivel de BIM, nosotros trabajamos, como os decía al inicio, con dos másteres de un año, totalmente online, de gestión BIM, BIM Management, uno más enfocado a edificación y otro más enfocado a infraestructuras. Y también hemos lanzado ahora que creo que puede ser interesante, os voy a poner aquí el link en el chat. Vale. Hemos lanzado ahora, tenemos la primera edición en septiembre, unos cursos de ocho semanas, unos cursos más cortos de especialización, ¿vale? Y una de las áreas que estamos trabajando es justo en, le llamamos por nuestra parte diseño paramétrico, hemos lanzado un curso en portugués y en inglés, entonces, no sé si, he visto que hay algunas personas que seguramente serán de Portugal o de Brasil, con lo cual lo podéis mirar ya en el link que acabo de enviaros, y hay también el curso en inglés, por si alguno de vosotros estuviera interesado. Sí que queremos obviamente lanzar en español, pero no hemos podido hacerlo ya para septiembre, ¿vale? Saldrá, espero que para enero, pero de todos modos, si quisierais matricularos a uno de estos cursos en portugués o en inglés, eso sí, ya están disponibles a partir de septiembre, ¿vale? Entonces, podéis entrar ahí a la web, veréis todos los cursos que hay y todos los másteres que hay. Después, si queréis pedir información de alguno de ellos, podéis rellenar el formulario directamente o entonces contactarnos a través del mail que os enviaremos ahora posteriores, supongo que mañana ya. ¿Vale? Y nada, alguna cosa más, os dejo también mi contacto por si acaso y a los que no hemos podido contestar las preguntas, pues eso, os enviaré la respuesta por mail también, ¿vale? Aquí mi mail también, venga. Y ya está, muchas gracias Félix, una vez más. Félix es la segunda masterclass que hace con nosotros y seguramente, pues, te invitaremos para participar en más actividades y más eventos y más cursos quizás porque ha gustado mucho y vamos, que lo explicas muy bien, ¿eh, Félix? Esto, sin lugar a duda, creo que todos estamos de acuerdo, que explicas de forma muy clara, hasta yo, que no sé del área de arquitectura ni ingeniería, pues voy pillando los conceptos, con lo cual muy bien. Pues nada, muchas gracias Félix y muchas gracias a todos por haber estado con nosotros hoy. Félix es la segunda